9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 788 de hoy martes 14 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 6, 8, 0, 5. Nuestro número ganador es 6805, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 6805. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.